El Banco Central de Nicaragua emitió recientemente un informe sobre la decisión de mantener la tasa de referencia monetaria en un nivel del 4%. El Banco Central había informado el pasado 14 de abril que a partir del 18 la tasa de referencia de reportos se establecía de 4%, quien antes se encontraba en 3.5%. La tasa de reportos nominal corresponde a la tasa de operaciones diarias de reportos en Córdoba sin mantenimiento de valor. De igual forma, el Banco Central de Nicaragua dijo que resolvió mantener las tasas de la ventanilla de reportos y depósitos monetarios, ambas al plazo de un día para operaciones en Córdoba sin mantenimiento al valor, en 5.25% y 2.75% respectivamente. En el informe, el Banco Central asegura que se fijará en correspondencia a la evolución de las tasas de interés internacional y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del Banco Central de proporcionar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. El economista independiente Marco Antonio Peña explica que con esta medida el Banco Central pretende desacelerar la circulación del dinero, así como el encarecimiento del costo financiero de los préstamos. Además, podrían aumentar las tasas de interés que van en dependencia entre cláusula de Banca Internacional y el organismo, incluso el aumento de la tasa de interés por Banca Nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.